punto uno, la emisora que usted prefiere, Actual FM. Radio Actual presenta Radar del Deporte, un programa ágil y veraz, con la información deportiva del momento, y con su propia voz editorial, bajo la dirección del periodista, Juan José Garita Ramírez. Radar del Deporte, desde mil novecientos ochenta y tres, por excelencia y calidad, el programa de los heredianos. Radar del Deporte. Buenas noches, buenas noches, buenas noches para usted que nos sintoniza a través de los ciento siete punto uno FM de Radio Actual. Estamos en una nueva emisión de Radar del Deporte, hoy miércoles diez de febrero del dos mil veintiuno, desde los estudios de Radio Actual, ubicados en Barrio Aranjuez. Nuestro número de contacto es el ocho seis veintitrés siete dos veintitrés, ocho seis veintitrés siete dos veintitrés, para que usted nos envíe sus comentarios, sus mensajes para este programa de hoy, acá en Radio Actual ciento siete punto uno FM, también estamos a través del Facebook de Radar del Deporte, y también en el Facebook de Radio Actual, hoy con un invitado muy especial, el preparador físico del club esporte herediano, Manuel Víquez, que está nuevamente por acá con nosotros para compartir parte de lo que es el trabajo que se ha venido haciendo, la llegada de Luis Antonio Marín, que ya Manuel lo conoce, ya había trabajado con él en el equipo de de San Carlos, el tema de Sandro Alfaro también, que ya había estado, si no me equivoco, con Manuel en la época de César Eduardo Méndez, estamos hablando del año dos mil catorce, entonces vamos a conversar bastante, por supuesto, de todo lo que es la preparación del equipo herediano para el duelo del próximo sábado y lo que resta del campeonato, porque espera partidos, lo esperan partidos complicados al team florence, y de eso nos va a hablar Manuel Víquez acá en Radar del Deporte. Buenas noches para don Gerardo Cabo López en los controles de Radio Actual. Buenas noches, Juan José, buenas noches Marco, y buenas noches a nuestro amigo Manuel Víquez. Manuel Víquez, necesito que me hagan unos masajes ahí. Saludos a todos y con información y buena y buena música, Marco. Sí, 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 me extraña como siempre, ¿verdad? Buenas noches Marco. Buenas noches Juan José, buenas noches Cabo, buenas noches Manuel. Este sí, vamos a conversar un poco con preparador físico del club sport herediano, Manuel Víquez, quien ya ya conoce bien a Luis Marín y a su trabajo, ya que formó parte del trabajo, de la obra, este, entrenador del glorioso club sport herediano. Así es, bueno Manuel, bienvenido nuevamente a este programa Radar del Deporte. Muchísimas gracias, espero que tengan todos una una muy buena noche y y aquí estamos para evacuar este pues todas las dudas que tengan en relación al al entorno del equipo. Correcto, sí, y por cierto, hablando de de equipos, bueno, en este caso a la Juelense y Zapriza, Liga Deportiva de la Juelense se enfrentará a la Atlanta United en la Liga de Campeones de la CONCACAF, y el Zapriza, Marco. Zapriza enfrentará al Philadelphia Union, tal vez un poco de suerte tuvieron, no enfrentar directamente, bueno, tal vez en esta fase a clubes mexicanos, sin embargo, este, la MLS, a pesar de de estar ahorita, por decir, en vacaciones, por ser, por ser invierno, este, llegan, llegan tal vez un poco, eh, fuera de forma, por decirlo así, sin embargo, son, son equipos, este, duros, eh, buenos jugadores, buenas plantillas, que son de cuidado. Sí, no, y que lo diga, que lo diga el equipo rediano, cuando jugó contra el Atlanta United, con el tema de que estaban fuera de, de, de temporada, y aún así, bueno, se le ganó en el Rosabal Cordero, y, y nos tocó ir a perder a aquel, al famoso estadio, al que no era el Mercedes, en ese momento, porque había una cuestión de unos, de un monster truck, era. Habían, no sé si eran monster trucks o eran X Knights, pero sí, no, no, no fue ahí, fue en el estadio de la universidad de Kennesaw State University, allá en, en Atlanta, un poco, un poco alejado de lo que es el centro de, de la ciudad de Atlanta, este, sí, hicimos, bueno, un, un muy buen partido acá en Heredia, con un golazo, una jugada que se corrió toda la cancha, sin embargo, este, de, no fue, no fue muy mal allá, y quedamos fuera. Sí, 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 correcto, bueno, por lo menos a la liga le tocará jugar en el estadio Mercedes, ¿verdad? En teoría, en teoría, en teoría, sí, me parece que sí, ya que, este, no hay, no hay programado nada, ningún deporte allá por el tema de COVID, pero en, en buena teoría, sí, deberían jugar en el, en el estadio, en el Mercedes Benz Arena, allá en el, en el centro. Sí, ese, el que en el que había jugado el Herediano, ocho mil trescientos dieciocho. Aficionados. Aficionados, esa era la capacidad del estadio, donde le tocó al Team Florencio jugar en el año dos mil diecinueve. Sí, febrero dos mil diecinueve, ¿verdad? Si no me equivoco. Dos mil diecinueve, correcto. Sí, 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 bueno, parte de lo que, de las noticias con esto de la, de la Liga de Campeones de la CONCACAF, que esperamos pronto ver al equipo le dieron nuevamente disputando partidos a nivel internacional. Son las siete de la noche con seis minutos, vamos con unos mensajes muy importantes para ustedes que nos escucha a través de Radio Actual en los ciento siete punto uno FM. A continuación, unos mensajes muy importantes para usted, aquí, en Radar del Deporte. Si tiene problemas con la batería de su vehículo, no duden llamarnos. Somos Baterías El Carmen, y le damos servicio de asistencia e instalación de baterías en cualquier parte. Visítenos detrás de la iglesia del Carmen en Heredia, o en Santa Bárbara, doscientos metros sur y ciento cincuenta este del estadio, veintidós sesenta y uno setenta y ocho once, veintidós sesenta y nueve treinta treinta y ocho. Distribuidora de baterías El Carmen. Más de veinticinco años de ser la energía que le da vida a su vehículo. El mejor calzado con garantía para damas, caballeros y niños, usted lo encuentra en Zapatería Carlos Soto, frente a Tienda Rosaval. Visite Zapatería Carlos Soto, sus pies se lo agradecerán. En licorera y distribuidora San Pedro, le ofrecemos ventas al por mayor para bares, restaurantes, salas de eventos y supermercados. También le vendemos al detalle, estamos cuatrocientos norte de la iglesia de San Pedro en Barba. Mantenemos ofertas todos los días. Llámenos al veintidós sesenta y tres sesenta y cuatro cero uno, veintidós sesenta y tres sesenta y cuatro cero uno, o búsquenos en Facebook. En licorera y distribuidora San Pedro, tenemos las cervezas más frías de toda la provincia. Garantizado. Multiservicio San Isidro, todo para su vehículo. Lubricentro, autolavado, tramado, llantas, balanceo, baterías, diagnósticos, mecánica rápida. Reparamos todas las marcas europeas, japonesas y americanas para vehículos eléctricos y de combustible. Llámenos o escríbanos a los teléfonos ochenta y tres ochenta y nueve dieciocho treinta y seis ochenta y tres noventa y uno cuarenta y nueve cero cinco. Multiservicio San Isidro, servicio de mecánica en general, doscientos al este de la Casa Cural en San Isidro de Heredia. Búsquenos en Facebook o en Waze. Multiservicio San Isidro, todo para su vehículo. Maca Calibá, todo en pisos artesanales para interiores y exteriores, mosaico guía y prevención, mosaico pietrine, mosaico arabesco y terrazo, todos fabricados a su gusto personal. Estamos ubicados seiscientos sur de los semáforos del Paseo de las Flores. Maca Calibá, teléfonos veintidós treinta y siete veintiocho ochenta y dos, veintidós treinta y siete diecisiete veinte, WhatsApp ochenta y tres noventa y siete setenta y ocho cuarenta, Facebook Maca Calibá. Contamos con setenta y ocho años de experiencia. Participe con nosotros mediante el WhatsApp al número ochenta y seis veintitrés setenta y dos veintitrés, ochenta y seis veintitrés setenta y dos veintitrés. Esto es radar del deporte. radar del deporte. A través de los ciento siete punto uno FM de Radio Actual continuamos. Bueno, mañana a las doce mediodía, final del Mundial de Clubes, el Bayern Múnich contra el cuadro de Tigres, primer equipo de la CONCACAF que llega a una final de este certamen, el cuadro de los Tigres de Nuevo León, otro de los viejos, bueno, viejos en entre comillas, porque ya le debían enfrentar varias veces a este equipo en lo que es el el participaciones en la liga de campeones de la CONCACAF. Bueno, Manuel, decíamos el tema de Luis Antonio Marín, la llegada de este experimentado ya técnico, paso exitoso, inició con San Carlos, quedó campeón nacional, luego pasa al cuadro del Santos de Guápiles, donde lo tenía en zona de clasificación, y usted que ya trabajó, ya trabajó con él en el cuadro de los Toros del Norte, ¿qué nos puede comentar sobre Luis Antonio Marín? Sí, bueno, inclusive también en ese entonces estaba Sandro en el cuerpo técnico, ahí estaba Sandro Alfaro en el cuerpo técnico de los Toros, y me tocó también con Sandro, con don César Eduardo Méndez, es un cuerpo técnico muy trabajador definitivamente, son personas sumamente ordenadas, con mucho orden, táctico, por así decirlo, ¿verdad?, y eso pues va a beneficiar mucho la parte física, ¿verdad?, el orden, más que todo, igual son personas de ideales, son personas que buscan intensidad en todo momento, en los entrenamientos, son personas muy estructuradas en el buen sentido de la palabra, no se les escapa nada, son personas que ven mucho los detalles de tanto jugador, como también los trabajos que se vayan a realizar, no dejan ir nada, son personas muy minuciosas, ¿verdad?, en la cancha, ven los detalles, y hay que sacar el mayor provecho a todo esto, ¿verdad? Sí, indudablemente, yo creo que va a estar muy marcado el tema de la parte táctica, el orden táctico, ¿verdad?, que es algo que siempre ha caracterizado a Luis Antonio Marín, y eso lo veremos con este equipo rediano. Sí, el tema de Sandro Alfaro, que mencionaba usted, Manuel, sí, ya habían trabajado juntos en San Carlos, y anteriormente, como usted lo decía, en la época de César Eduardo Méndez, en el equipo rediano, estamos hablando del 2014, que le tocó también trabajar a usted con Sandro Alfaro, entonces, nosotros comentábamos ayer que el hecho de, bueno, de Randall Alemán, el hecho del doctor Mora, del mismo Roberto Carpio, su persona, Sandro Alfaro, ahora Luis Antonio Marín, pues, en algún momento han estado juntos, entonces, eso es como como que facilita un poco las cosas para que las ideas se vayan, las vayan absorbiendo los jugadores mucho más rápido, ¿verdad?, inclusive ustedes a nivel de equipo como cuerpo técnico. Sí, exactamente, eso es el estar familiarizados ya un poco con ese tema, es que facilita bastante las cosas, en temas de comunicación, en temas de detalles, ¿verdad?, ya sabemos cómo trabaja, ya sabemos qué le gusta, sabemos dónde tiene que estar cada cosa, entonces, como dicen popularmente, ya le agarramos la onda más rápido al trabajo, y lo hacemos parte de la familia florence, ¿verdad?, que nos podamos adaptar de la mejor manera para sacarle mayor provecho a los entrenamientos y a los jugadores, ¿verdad? Manuel, y con respecto a la parte suya de la preparación física, sobre los trabajos que se han estado haciendo en los últimos días, semana larga para el equipo herediano, con lo que será el duelo contra el Santos de Guápiles, ¿cómo ha estado ese tema en la parte de la preparación, Manuel? Bien, bien, este, generalmente siempre siempre la hablamos todos los días, ya hay una planificación realizada para toda la semana, lo vamos manejando por semanas, ¿verdad?, por así decirlo, pero de igual forma, al terminar los entrenamientos siempre nos quedamos un par de horas más hablando y analizando lo que lo que vimos en el entrenamiento, lo que viene para el día de mañana, lo que podríamos modificar, lo que podríamos dosificar también en lo que son cargas de entrenamiento, y bueno, por dicha, como le decía yo a él, este, no fue bien en el tema de que tiene semana larga, ¿verdad?, para analizar un poquito más ciertas cosas y no le tocó tan apretado, ¿verdad?, este, pues semanas cortas, ¿verdad?, que es prácticamente recuperar y listo, ¿verdad?, entonces si tiene más chance como de trabajar, de familiarizarse con el grupo, de dosificar cargas, ¿verdad?, y de ir pensando, pues obviamente, hacemos la semana de trabajo, pero ya pensando en la situación, ¿verdad? Sí, Manuel, buenas noches, este, es una consulta con respecto a los trabajos que se realizan en el club, principalmente lo de Jonathan McDonald, este, bueno, tras la la lesión del partido anterior de que jugó Jonathan McDonald, que salió de cambio, este, en este momento, ¿está realizando algún trabajo diferenciado con él, o él está realizando el mismo trabajo que realiza todo el grupo? No, tiene un poco de trabajo diferenciado, salió con una contractura muscular, entonces, pues obviamente, hay que dosificar la carga de entrenamiento, ¿verdad?, para que no, para no incurrir en un desgarro muscular, por así decirlo, ¿verdad?, este, no hemos topado con mucha suerte, en el tema de lesiones con MAC, pero estoy casi seguro que, que pronto va a agarrar su mejor ritmo y vamos a ver su mejor versión. Es parte de, de la misma lesión que, que él, que él ha traído, que ya ha tenido molestias. Ya, sí, bueno, hemos hablado un poco del tema sobre la lesión, ¿verdad?, este, tal vez que uso un poquito el abordaje de la misma, este, se hablaba hasta de, del tema, del tema del ciático y todo este asunto, este, se le hicieron, pues, exámenes más profundos, ¿verdad?, y se pudo abordar la lesión como tal, ya, ya, pues, más sencillo, darle en el punto, ¿verdad?, a lo que, a lo que estaba, este, aquejándolo, por así decirlo, y, y, y en este momento, este, es la misma zona, es una misma zona donde, donde, donde tiene, este, la contractura muscular, por dicha es contractura muscular y no, y no, no es contractura muscular, eh, sí, vimos también en el partido que salió de cambio, eh, él sintió, entonces, la pena sentir, él, él, ya lo habíamos hablado, si siente, pida cambio, que, que alguien en la banca va a estar preparado para, para, para realizar el, el, el trabajo, ¿verdad?, y sí también vimos, este, por temas de GPS, de aceleración y desaceleraciones, que fue uno de los que en ese corto periodo que estuvo, de 45 minutos, fue el que más picó, inclusive sin balón, ¿verdad?, entonces, hizo un trabajo muy, muy importante, este, sin balón, también. Y, bueno, eh, otro jugador más, eh, el que viene en una lesión larga, ¿cuál es, eh, cuál es el, el estado actual del jugador Brian Rojas? Porque, bueno, se decía que ya estaba, estaba listo, sin embargo, este, no, 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 no lo hemos visto ni siquiera en, en la banca, eh, normalmente, él, eh, actualmente se encuentra ya disponible a las órdenes del, del entrenador para, para poder jugar. Sí, que, el que quiere decir que esté listo, no quiere decir que, que, que vaya, pues, viene una lesión, ¿verdad?, no es que, eh, ya está listo al cien por ciento y ya voy a meterle a la banca, ¿verdad?, o sea, no, no funciona así, este, el jugador está al cien por ciento, está haciendo sus, los entrenamientos con normalidad, al igual que todos sus compañeros, está trabajando bajo la misma intensidad que todos sus compañeros, ¿verdad?, y ya, ya es cuestión de, pues, de tiempo, y ahora de, de Luis, que, que lo, que lo valore, que él vea los entrenamientos, y, si, si, si considera que, que, que le puede ser útil en este momento, pues, él lo, lo puede tomar en este momento. Manuel, con respecto a lo que es el recorrido, el promedio, el recorrido por parte de los jugadores del equipo orediano, ¿cómo estuvo en el último partido, en el que se obtuvo la victoria contra, contra el cuadro de Cartaginés? El promedio fue de 11.5 aproximadamente kilómetros de recorrido por jugador, obviamente, no todos corren el, la misma cantidad, ¿verdad?, pues, que tiene que ver mucho, pues, la posición, pero el promedio es de 11.5, hay unos que corren un poco más, otros corren un poquito menos, pero la media de, 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 en general, de todos, es casi 9.5, 10 kilómetros por partido. ¿Y eso estuvo un poco más alto con relación a los partidos anteriores, Manuel, en que el equipo no había ganado? Es uno de los partidos donde, este, tengo la mayoría de jugadores que sobrepasaron los 11 kilómetros, en, en partidos anteriores, sí, sí tenía una tendencia a dos, tres jugadores que sobrepasaban los 11 kilómetros, ya después, eh, llegaba a los 10.900, 10.600, por ahí, sí tengo la mayoría, casi que el 80, 90 por ciento andan en ese tipo de recorrido, pero en este partido en específico, en el de Cartaginés, este, la mayoría, estoy hablándole de, por menos, unos siete jugadores, sobrepasaron la, la media de 11 kilómetros. ¿Y quién, quién está llevando la batuta en el herediano, en cuanto a, en cuanto a recorrido, Manuel? Eh, uno de los que más recorrido tiene, es Orlando Galo, es el que tiene, este, mayor recorrido, este, a nivel de, de aceleraciones, o piques, por así decirlo, este, está John Jairo, está Anthony Contreras, también, que hace un muy buen trabajo, eh, y a nivel de recorridos también, Anthony, está disputando por ahí, este, casi siempre la media en todos los partidos de los 11 kilómetros. Eh, por ejemplo, un jugador, que, bueno, me parece que es un punto altísimo, en el club es por herediano, lo que es de Gerson Torres, ¿cómo está él en lo que es, este, los kilómetros que ha recorrido por partido, o lo que es el desgaste, ya que, bueno, hace un trabajo, un trabajo bastante duro, bastante bueno, me parece que, que él es uno de los que tiene que estar también ahí arriba. Sí, está, está, está ahí arriba, subió bastante, en comparación a los demás partidos en este de Cartago, pero más allá de, de, de que lo veamos en kilómetros, que honestamente para mí no es tan, tan, tan importante, es este, las aceleraciones y las desaceleraciones que tiene el jugador como tal, o los sprints, por así decirlo, o cuántas veces pica, o cuánta velocidad pica, verdad, porque, este, en el partido anterior, pues, corrimos bastante también, 11.5, pero tal vez no, no corrimos de la mejor manera, o no corrimos bien, verdad, entonces, ¿qué tan efectivo es una corrida de 11 kilómetros? A lo mejor, a lo mejor no es así, verdad, voy a poner un ejemplo salido del, del planeta, por así decirlo, pero recuerdo tener los, los datos de, pues de Messi, verdad, en un, en un partido contra el Real Madrid corrió 5 kilómetros, verdad, y ustedes pueden decir, bueno, 5 kilómetros es, es nada, verdad, pues metió gol y asistencia, verdad, entonces, ¿cuántos de esos 5 kilómetros vale la pena? Y cuántos de esos 11, 12, 13 kilómetros, pues no valen la pena, verdad, porque tal vez tuvo que devolverse picando porque perdió un balón, verdad. Sí, Manuel, y bueno, en ese tema, este, ¿cómo está en lo que es el rendimiento de los porteros? ¿Cómo, digamos, en comparación uno con otro? ¿Cómo, cómo están los números? ¿En comparación de qué? Digamos, con todo esto que hablamos, lo que es, este, tal vez la efectividad en, en los tiempos en un partido, el, el estado físico de ellos, este, lo que es en los entrenamientos, la forma física, ¿cómo están en ese tema, este, lo que son los porteros de clubes por el herediano? Bueno, la forma física, muy bien, este, los GPS, bueno, no miden efectividad, ¿verdad? Ya, pues existen otros programas, eh, como el Insta, que si lo tenemos y si ya no lo analizamos, ¿verdad? Pues ellos andan muy parejos en ese, en ese departamento, ¿verdad? Eh, los, a los cuatro porteros que, que trabajan con nosotros, este, se les hace los entrenamientos a la misma intensidad, eso hay que, que atribuírselo a Miguel Segura, que es un excelente preparador de porteros, ¿verdad? Este, que tiene tiempo de trabajar con nosotros también, y los trata de la misma manera, ¿verdad? Este, eh, las mismas intensidades de trabajo, las mismas dosificaciones de trabajo con los porteros, este, pues, este, lo, lo maneja, lo maneja de muy buena manera lo que es Miguel Segura. Hay algo aquí importante, Manuel, hablábamos de la semana larga, ¿verdad? Que eso indudablemente le trae beneficios, pero usted en algún momento nos había dicho que le gustaba más la semana corta, ¿verdad? Cuando había partido domingo, miércoles, eso es una cosa suya, particular. Sí, cuando no había cambio de entrenador, sí, me gusta mucho, este, pues, de con entrenador nuevo, pues, no tanto, ¿verdad? Porque la idea es de que agarren la idea lo más pronto posible, este, los jugadores, ¿verdad? Entonces, si tenés, pues, semana corta, es sumamente imposible que el entrenador tenga el tiempo suficiente para, para impregnarles la idea, este, táctica a los equipos, ¿verdad? Además, si, si son cambios de sistemas y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, a nivel de intensidades, pues, si me gusta miércoles, sábado, miércoles, domingos, de la parte física, pero a nivel de trabajo táctico, pues, obviamente, que si viene un entrenador, pues, voy a, voy a escoger lo que es la semana larga, ¿verdad? Sí, hay otro, hay otro tema aquí, muy importante, y es el aspecto anímico, ¿verdad? Que conversábamos hace unos días acá en el programa sobre Francisco Rodríguez y el tema de, de los dos penales, ¿verdad? Que a ningún jugador le, pues, le gusta fallar dos penales, y menos en tan pocos partidos, y en la situación que atraviesa el equipo herediano. ¿Qué nos puede comentar usted también sobre eso? Porque me imagino que es algo primordial, que estén anímicamente bien, y principalmente el caso de Francisco Rodríguez, Manuel. Sí, sí, bueno, trabajar con el, con seres humanos siempre va a ser complicado, este, más si tenés 26 jugadores, ¿verdad? Y si le sumás 10, 11, más de cuerpo técnico, pues, imagínate la cantidad de personas que tenés que trabajar todos los días, ¿verdad? Este, no sabemos tampoco todos los entornos familiares que, que puedan tener, este, no sabemos qué tanto se exterioriza, este tipo de cosas, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, trabajar con el ser humano siempre es complicado, ¿verdad? En el caso de Francisco, pues, en, y lo sé porque lo he visto, él está muy acuerpado con sus compañeros, este, el camerino de Heredia nunca ha sido un un camerino que se reproche las cosas de manera, este, de golpe negativa, ¿verdad? Sino que más bien trata de que todos los aspectos negativos que le sucedan a algún jugador, lo tomen como familia y, y, y salir adelante, ¿verdad? Puesto que si un jugador no está al 100% anímicamente, pues, nos va a afectar a todos, ¿verdad? Entonces, se trata de abordar de la manera más efectiva, más eficaz y más positiva, para que salga lo más pronto posible ese bache, ¿verdad? Manuel, respecto al tema COVID, este, ¿cada cuántos están haciendo las, las pruebas, las pruebas necesarias para la detección del COVID en, en lo que es todo el, todo el equipo? Bueno, las pruebas se hicieron a inicio del campeonato, como, como lo dice el protocolo de, de la UNAFUT, se siguen los pasos de las nuevas directrices, si hay un jugador que presenta algún tipo de molestia, ya física, en el tema de, de si hay dolor de garganta, se aísla totalmente, o sea, está de primera mano la comunicación con el doctor, se tienen que aislar, y en ese preciso momento se le hace prueba, pues, COVID al jugador primero, para ver si hay algún tipo de, pues, de virus, obviamente, si no es así, se espera y se respeta siempre cuatro, cinco días más, por, por, por protocolo interno, ¿verdad?, para que se pueda integrar nuevamente al, al grupo, ¿verdad?, si no presenta ningún, ningún, ninguna presencia de virus, pues, se, se, se inserta nuevamente a los entrenamientos y listo, ¿verdad?, pero si se usa mucho este, este tipo de, de, de solución, por así decirlo, ¿verdad?, si alguien presenta algún tipo de síntoma, pues, se aísla, se hace la prueba y listo, ¿verdad? Muy bien, Manuel, usted como parte del cuerpo técnico del Club Esporte Herediano, ahora con la llegada de Luis Antonio Marín, la llegada de Sandro Alfaro, y mandémosle un mensaje a la afición de cara a lo que se viene en el campeonato, porque el herediano, pues, tendrá que, que poner todo su arsenal, como está acostumbrado a hacerlo, para que la gente también vaya confiando en lo que es el, el trabajo que se hace de cara a todo lo que viene. Sí, el trabajo está siempre, ¿verdad?, este, yo creo que nadie, nadie trabaja para perder, nadie trabaja para ver resultados negativos, todos trabajamos con, con un mismo propósito y con, con, con la fin intacta, ¿verdad?, de lo que es el, el campeonato, si les aseguro eso, como lo dije al principio de la, de la entrevista, que son personas serias, son personas que les gusta el trabajo, son personas muy ordenadas, son personas que, que observan los, los, los pequeños detalles, ¿verdad?, son personas que potencializan las virtudes del, de los jugadores, ¿verdad?, a un mismo bien, son personas que motivan, este, al grupo como tal, ¿verdad?, para, pues, para eso, para tener los mismos objetivos, y el objetivo fin va a ser siempre el campeonato, ¿verdad?, entonces a la gente le digo eso, que, que esté tranquila, que muchas veces yo sé que, que decir que esté tranquilo, es, ah, qué fácil para, para él decirlo, ¿verdad?, pues, créame que para mí, eh, los días anteriores han sido sumamente complicados, ¿verdad?, porque, y pues, qué les voy a decir, ¿verdad?, no, no hay, no hay, este, razón coherente si estamos en el último lugar, ¿verdad?, este, lo único que decía en ese momento es que en algún momento se iba a ganar y, 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 y teníamos que la salida del bache, puesto que, y, pues, ya estamos en el suelo y no había más, ¿verdad?, entonces, de ahí para adelante, para arriba, y, 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 y crean que todos los que estamos inmersos en lo que es la institución, el club como tal, estamos trabajando siempre el cien por ciento para ver lo mejor de ello. Bueno, y por último, Manuel, que se, se me había escapado del partido contra el Santos de Guápiles, del próximo sábado, un equipo fuerte también físicamente hablando y que ya es un viejo conocido para Luis Antonio Marín. Sí, sí, claro, este, eso decía Luis Antonio, eh, nos contó en anécdota que el día que terminó el partido contra San Carlos, que lo ganó, le dio la mano, les dio éxitos a todos, y dice, bueno, nos vemos el próximo sábado, pero después les voy a querer ganar. Entonces, ya está de este lado, ya sabemos el profesionalismo de Luis, yo confío fielmente en ese profesionalismo siempre, va a ser un equipo sumamente complicado porque no todo se olvida a la noche, a la mañana, a nivel táctico, ¿verdad?, y, y sí, como decís vos, es un equipo físicamente que si te descuidas, pues, un segundo, este, te meten un gol, ¿verdad?, entonces, siempre estar atento a todos esos detalles. Sí, bueno, ya, ya me extendí, siempre le digo que la última, la última, y le tiro como tres más a Manuel, pero, ahora el análisis del video, muy importante, ¿verdad?, que enfatiza mucho el, el, el herediano, con la llegada de, de este muchacho, es que se me escapa ahorita el nombre, Manuel. Sí, le decimos Schumann, de cariño. Sí, la importancia del trabajo también ahora con esto, ¿verdad?, que se va a enfatizar todavía más en lo que es el análisis del video. Sí, Manfred, Manfred, se llama Manfred, le decimos, bueno, le decimos Schumann, aporta lo que es una, una cantidad muy rica de lo que es material audiovisual, ¿verdad?, en los entrenamientos, este, se graban todos los entrenamientos, sumarle a eso ya lo que es el EPS, entonces ya podemos sacar conclusiones más exactas de las cosas, de las cargas, de, de movimientos tácticos que ellos quieran ver, de recorridos también, en qué momento podemos, este, modificar ciertas cosas, ¿verdad?, entonces casi que no hay fallo, ¿verdad?, por eso te decía que, que qué importante la, la persona que ve los detalles, ¿verdad?, y en ese caso, pues, cuando las cosas no están saliendo de la mejor manera hay que buscar, eh, cómo enderezarlas, ¿verdad?, entonces a la hora de implementar todo este tipo de cosas, no es que no te vayas a equivocar, pero tenés un, un parámetro más fácil de decir, ok, me estoy equivocando en esto, entonces, este tipo de herramientas son vitales en el fútbol actual para, para hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Sí, por acá me, me consulta mi hermano Iván, que le, que le manda saludos, Manuel, si anteriormente, bueno, antes de Luis Antonio Marín, el equipo estaba entrenando a doble sesión, o cómo estaba esa, esa parte? Entrenamos una, una doble sesión esta semana, ¿verdad?, no, no estamos entrenando a doble sesión todos los días, este, porque la idea tampoco es, pues, cargar, ¿verdad?, este, ya hay una carga importante de, de la parte física, ¿verdad?, y como te decía, la salvada es de la semana larga, es esa, ¿verdad?, que, que no tengo que hacer tanto físicamente, ¿verdad?, como se está acostumbrado, puesto que ya tienen una base, sino que se le puede dar más énfasis a cosas tácticas, ¿verdad?, y más tiempo, casi que la mayoría del entrenamiento, al 80, 90 por ciento del entrenamiento son, son cuestiones, pues, meramente tácticas, ¿verdad?, pero esta semana sí entrenamos doble, este, un día. Y ahora sí, la última, ya la última, última, el, el tema este de la masa muscular, Manuel, de los trabajos que usted me comentaba, ¿se continúa con esto siempre? Sí, eso no se va a dejar de hacer, este, este, hay que potencializar muchos de los jóvenes que vienen, este, puedo decirle a Antonio Contreras, puedo decir muchos jugadores que han incrementado significativamente la masa muscular, estamos velando más todavía por la nutrición de ellos, eh, velamos por el profesionalismo, eh, tenemos nutricionista también que nos ayuda, pues, un montón en todo el tema de lo que son los menú para los desayunos, ¿verdad?, se les está brindando el desayuno a todos los jugadores en las mañanas para tener una, una, una misma línea de alimentación, ¿verdad?, y los trabajos de contrarresistencia, fuerza, que siempre son de, de suma importancia, ¿verdad?, se siguen realizando, se, se adaptan nada más a lo que es el entrenamiento y listo, ¿verdad?, pero eso no, no lo vamos a dejar de hacer. Bueno, perfecto, yo ya, ya ahora sí, ¿alguna otra, Marco? No, 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 más bien, muchísimas gracias, Manuel, usted siempre, siempre nos explica, bueno, a nosotros y a todos los radioescuchas de una forma muy sencilla, parece verse sencillo, pero en realidad, este, sabemos el, lo, lo difícil de su trabajo y lo bien que lo hace, entonces, este, muchísimas gracias, por, por siempre, este, sacarnos dudas aquí, o que le pregunten mil cosas, ¿verdad?, son tres preguntas, pero muchísimas gracias, Manuel. Ahí estamos conversando. No importa, es la idea, ¿verdad?, que todos estén enterados de, de lo que pasa adentro del equipo, aunque sea solo en la parte física, ¿verdad?, pero la idea es de que, esa, ¿verdad?, de evacuar las, las dudas lo más, pues lo más sencillo posible, porque al final de cuentas es eso, ¿verdad?, no nos vamos a poner a hablar en, con tecnicismos complicados, fisiológicos, anatómicos, ¿verdad?, este, si a la gente lo que le interesa es saber nada más cuánto corre, que si corre, que si levanta peso, si no levanta peso, ¿verdad?, y que lo puedan ver, este, bueno, pues sábado y sábado, ¿verdad?, ante cada, cada partido, ¿verdad?, que, que si vean esa mejoría y que, si un jugador choca, que, pues, que ya no se va al suelo, ¿verdad?, sino que ha mejorado un montón de cosas y un montón de aspectos que, a la larga, va a beneficiar bastante a lo que son los objetivos de, del equipo, ¿verdad?, estar un poquito cada vez más cerca. Bueno, perfecto, muchos éxitos en el partido contra el Santos de Guapiles, Manuel, y ahí lo estaremos molestando próximamente. Buenas días, muy buenas noches, un saludo muy especial a todo. Bueno, en el preparador físico del equipo rojo y amarillo, el licenciado Manuel Víquez, que compartía con nosotros acá, en Radar del Deporte, momento de ir a unos mensajes muy importantes, ya casi estamos de vuelta. Síganos por redes sociales, Facebook, Radar del Deporte, Twitter, arroba Deporte Radar. Usted escucha, Radar del Deporte, a través de Radio Actual, ciento siete punto uno FM. Si tiene problemas con la batería de su vehículo, no duden en llamarnos. Somos Baterías El Carmen, y le damos servicio de asistencia e instalación de baterías en cualquier parte. Visítenos detrás de la Iglesia del Carmen en Heredia, o en Santa Bárbara, doscientos metros sur y ciento cincuenta este del estadio, veintidós sesenta y uno setenta y ocho once, veintidós sesenta y nueve treinta treinta y ocho. Distribuidora de baterías El Carmen, más de veinticinco años de ser la energía que le da vida a su vehículo. El mejor calzado con garantía para damas, caballeros y niños, usted lo encuentra en Zapatería Carlos Soto, frente a Tienda Rosaval. Visite Zapatería Carlos Soto, sus pies se lo agradecerán. En licorera y distribuidora San Pedro le ofrecemos ventas al por mayor para bares, restaurantes, salas de eventos y supermercados. También le vendemos al detalle, estamos cuatrocientos norte de la iglesia de San Pedro en Barba. Mantenemos ofertas todos los días, llámenos al veintidós sesenta y tres sesenta y cuatro cero uno, veintidós sesenta y tres sesenta y cuatro cero uno, o búsquenos en Facebook, en licorera y distribuidora San Pedro, tenemos las cervezas más frías de toda la provincia, garantizado. Multiservicio San Isidro, todo para su vehículo, lubricentro, autolavado, tramado, llantas, balanceo, baterías, diagnósticos, mecánica rápida. Reparamos todas las marcas, europeas, japonesas y americanas, para vehículos eléctricos y de combustible. Llámenos o escríbanos a los teléfonos ochenta y tres ochenta y nueve dieciocho treinta y seis ochenta y tres noventa y uno cuarenta y nueve cero cinco. Multiservicio San Isidro, servicio de mecánica en general, doscientos al este de la Casa Cural en San Isidro de Heredia, búsquenos en Facebook o en Waze, Multiservicio San Isidro, todo para su vehículo. Maca Calibá, todo en pisos artesanales para interiores y exteriores, mosaico guía y prevención, mosaico pietrine, mosaico arabesco y terrazo, todos fabricados a su gusto personal. Estamos ubicados seiscientos sur de los semáforos del paseo de las flores, Maca Calibá, teléfonos veintidós treinta y siete veintiocho ochenta y dos, veintidós treinta y siete diecisiete veinte, WhatsApp ochenta y tres noventa y siete setenta y ocho cuarenta, Facebook Maca Calibá, contamos con setenta y ocho años de experiencia. Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual ciento siete punto uno FM Radar del Deporte. Siete de la noche con treinta y ocho minutos, momento de ir a la Junta de Protección Social. A continuación, desde la Junta de Protección Social, la información de Loterías y Nuevos Tiempos, con Berni Vázquez. Gracias, gracias, buenas noches, cordial, saludo, estamos en efecto con los sorteos de esta noche, Junta de Protección Social. A esta hora, sorteo de voto número dos mil ciento seis, vamos de inmediato porque ya tenemos los cinco números de este sorteo. Número diez es el primero, diez, número cero cinco, diez, cero cinco, número treinta y cinco, treinta y ocho, y veinticuatro. Repito, diez, cero cinco, treinta y cinco, treinta y ocho, y veinticuatro. Tiene usted estos cinco números en el orden que sea, pues se ha ganado el monto acumulado para este sorteo, diez, cero cinco, treinta y cinco, treinta y ocho, y veinticuatro. Pasamos de inmediato a loto revancha, loto revancha, loto revancha, y ¿Cuáles son los números de loto revancha? Atención, número treinta y tres, treinta y tres es el número, treinta y tres es el primer número de loto revancha, cero siete, veintinueve, treinta y seis, y cero cinco, repito, treinta y tres, cero siete, veintinueve, treinta y seis, y cero cinco, los cinco números de loto revancha. ¿Qué ha pasado esta noche con nuevos tiempos? Nuevos tiempos que le paga setenta veces la inversión, los números, perdón, el número cuarenta y siete, cuatro a siete es el número, si fue revertible, setenta y cuatro le paga treinta y cinco veces lo invertido, cuarenta y siete le paga setenta veces, y atención, bolita roja, bolita roja para el cuarenta y siete, esto indica que viene bolita reventada doscientas veces más, agréguele a la setenta que ya ganó con el cuarenta y siete en modalidad de exacto para un total de doscientas setenta veces, paga nuevo tiempo con el cuarenta y siete modalidad de exacto, bolita reventada a esta hora de hoy, miércoles diez de febrero, y tres monazos, vamos de inmediato, número tres, ya tenemos los tres monazos, número uno, tres y uno, y número siete, tres, uno, y siete son los tres números de los tres monazos. Estos son los resultados de estos sorteos, felicidades a los ganadores, buenas noches. Radio actual en los ciento siete punto uno FM, gracias a las personas que nos escriben a través del ocho seis veintitrés siete dos veintitrés, por acá un amigo del ocho tres trece sesenta, dice Álvaro, y nos dice que no, no me pierdo sus programas, aquí estoy conectado ahorita. Bueno, muchas gracias por el mensaje a este buen amigo Álvaro. También para don Federico Campos Leitón, desde Ponce, Puerto Rico, que nos manda por acá los emparejamientos de lo que es la Liga de Campeones de la CONCACAF. Saludos hasta Ponce, Puerto Rico, para don Federico Campos. También el don Ovidio del ocho tres treinta y cuatro treinta y cuatro, que nos manda por acá las alineaciones de Grecia y Liga Deportiva La Jolense. Bueno, eso se las van a suministrar más adelante los compañeros que están con la que están, con lo que será la transmisión del partido a las ocho de la noche. Bueno, Marco, tenemos una cumpleañera muy especial para hoy. Sí, correcto, este, a mi novia, a Jamie Lee Camacho, que hoy está, hoy está de cumpleaños, entonces, para ella, feliz cumpleaños del mariachi los toritos. Y ese es el regalo, ¿sabes qué está ahí? Sí, cabrón. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, el bradar del recorte, que nos cumpla feliz, y el mariachi los toritos, te deseamos a ti. Para cualquier actividad social y familiar, mariachi los toritos, ocho tres ochenta y siete cuarenta y nueve cero dos, y con promoción, por cierto, con promoción para el mes de febrero, para que llame al ocho tres ocho siete cuarenta y nueve cero dos de mariachi los toritos. Bueno, seguimos acá en radar del deporte, Marco, qué interesante esto del Atlanta United, recordando también aquel, aquel, aquellos dos duelos contra el club esporte herediano, el peso económico de una planilla de estas, ¿verdad? Analizando el, lo que cuesta esa gran, gran cantidad de figuras que tiene este equipo de los Estados Unidos. Sí, sí, aquí revisando un poco de lo que es este, el sitio Transfer Market, y bueno, estamos viendo a ver este, los jugadores, el precio de cada uno, bueno, nos dice aquí el sitio de que la planilla actual del Atlanta United, la que va a ser rival de Liga Deportiva La Juelense por Liga Campeón de CONCACAF, es de cincuenta y uno punto cuarenta y tres millones de dólares. Wow. Sí, este, bueno, jugadores como por ejemplo Brad Gusan, portero de la selección estadounidense, este, el, aquel jugador chiquitito, rapidísimo, de Tigres, Jürgen Damm. Jürgen Damm. Jürgen Damm es incorporado actualmente al Atlanta United, por ejemplo, un jugador que yo lo recuerdo, recuerdo casi que la mayoría de su carrera era realizado en Francia, en el Lyon francés, en la mejor etapa del Lyon francés, cuando el Real Madrid no les veía una. Lisandro López, bueno, Lisandro López, este, proveniente del Racing Club de Avellanea, es jugador del Atlanta United. Eso, entre otro montón de jugadores, este, de renombre, por su lado, el que va a ser rival del Deportivo Zapriza, que es el Philadelphia Union, este, tiene un valor total en su planilla de veintiuno punto noventa y cinco millones de dólares. Ahí, este, bueno, gran diferencia entre los dos y igual gran diferencia con cualquier equipo de acá, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Pero, por ejemplo, podemos ver acá a Andrew Blake, a Mike Kino, que es el portero titular del equipo, también a Yamiro Monteiro, que es jugador holandés, bueno, él nació en África, en Cabo Verde, pero actualmente es el jugador más caro del equipo. Entonces, este, como se quiera ver, va a ser durísimo para los dos, me parece que, que sí va a ser un poco más complicado para, para Liga Deportiva La Juvenense. Sí, 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 sí. Es un equipo más de peso de la Atlanta United, sin embargo, este, yo en la Liga la veo muy bien, ¿verdad? Habrá que ver qué es lo que pasa, porque igual, o sea, son, son once contra dos en la cancha, pero, pero sí, 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 es un, es un poco más de peso lo que es el Atlanta United al Ciudadelfia Union. Sí, sin embargo, por algo está no lo está, ¿verdad? Sí, sí, no, no, correcto, correcto. Quiero saludar por acá a Don Angel Smith, que nos escribe a través del Facebook. Saludos cordiales, Don Angel. Con todo el próximo sábado contra el Santos a ganar, por supuesto. Carlos Zamora también, Katia Sáenz, Mario Víquez, Henry Rojas, Aarón Ortega, Roger Córdoba, Alberto Jara, Rafael Mesa, Paulo Varguedas Quirós, Don José Alberto Quesada también, Fernando Lor, en fin, varios de los amigos y amigas que nos escriben también a través del video en el Facebook de Radar del Deporte. Gracias por acompañarnos y también estamos a través del Facebook de Radio Actual. Para Viviana Hernández Lobo también, le el saludo cordial, siempre nos escucha en acá en Radar del Deporte. Es interesantísimo esto. Sí, ¿qué pasó, Marco? Ella, no, no, de doña Viviana, ella todos, absolutamente todos los programas, ella nos escucha y todos los programas nos escriben en el Facebook. De verdad, un saludo muy grande a ella por su preferencia con nuestro programa. Muchísimas gracias, es un honor tener este radioescuchas y seguidores tan tan fieles. Correcto, sí, yo también quería extender ese agradecimiento para la gente que nos escribe desde diferentes partes del país, porque hemos recibido desde Santa Cruz en Guanacaste, desde los chiles, de Guapiles, de Pérez Celedón, en fin, desde diferentes partes alejadas, la Sierra de Platanares en Pérez Celedón, por supuesto, por el profesor Eladio Méndez, que en los próximos días lo vamos a tener por acá, y el agradecimiento, gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros en esta nueva etapa acá en el FM, ya con cobertura nacional, porque estamos para, por supuesto, para crecer, y no lo podríamos lograr sin ustedes que nos escuchan noche a noche, y sin nuestros patrocinadores. ¿Qué más tenemos, Marco? No, no, también acá otra vez escucha a la amiga María González, allá en la ciudad blanca, Liberia. Este, Juan, hay que recordar también, ¿verdad? Mañana importantísimo. Mañana es la final del Mundial de Clubes. 12 mediodía. Allá en Qatar, sí, este, cualquiera diría que está definido, sin embargo, viendo el partido del Al-Ali egipcio versus el Bayern, no, no se ve así como tampoco un Bayern destructor, ¿verdad? Como vimos en la Champions League y Tigres, ya vimos que es un equipo complicado, un equipo de peso, que estoy seguro que el Bayern va a ser muy cauteloso ante eso. Y también, este, mañana mismo, al ser las 9 de la mañana, hora nacional, se jugará por el tercer lugar, el Al-Ali egipcio versus el Palmeiras. Cuidado con una sorpresa. Sí. Cuidado y con una sorpresa. Sí, mañana gran encuentro este, principal de la, el de la final. El equipo de Tigres debe estar ahí comiéndose la suya nuestro amigo Francisco Velázquez Moreno, que es seguidor, gran seguidor del equipo de Tigres. Por acá dice otro de los buenos amigos al 86237223. Los escucho desde el primer programa que inició su papá, dice don Federico Campos Leitón. Estamos hablando entonces, don Federico, de hace casi 38 años, un 10 de mayo de 1983 fue cuando inició este programa. Así que gracias a don Federico por su fidelidad a este espacio radar del deporte que esperamos celebrar a lo grande el próximo 10 de mayo ya los 38 años de estar en el corazón de los heredianos y por supuesto en la radiodifusión costarricense. Siete de la noche con 49 minutos, estamos en Radar del Deporte, estamos en Radio Actual. Haga crecer su negocio, paute con nosotros, escríbanos al correo radar del deporte 83 arroba gmail punto com o llámenos al 83 81 84 00. Radar del Deporte. Si tiene problemas con la batería de su vehículo, no duden llamarnos. Somos Baterías el Carmen y le damos servicio de asistencia e instalación de baterías en cualquier parte. Visítenos detrás de la Iglesia del Carmen en Heredia o en Santa Bárbara, 200 metros sur y 150 este del estadio. 22 61 78 11, 22 69 30 38. Distribuidora de baterías, el Carmen. Más de 25 años de ser la energía que le da vida a su vehículo. El mejor calzado con garantía para damas, caballeros y niños, usted lo encuentra en Zapatería Carlos Soto. Frente a Tienda Rosaval, visite Zapatería Carlos Soto. Sus pies se lo agradecerán. En Licorera y Distribuidora San Pedro le ofrecemos ventas al por mayor para bares, restaurantes, salas de eventos y supermercados. También le vendemos al detalle. Estamos 400 norte de la Iglesia de San Pedro en Barba. Mantenemos ofertas todos los días. Llámenos al 22 63 64 01, 22 63 64 01 o búsquenos en Facebook. En Licorera y Distribuidora San Pedro tenemos las cervezas más frías de toda la provincia. ¡Garantizado! Multiservicio San Isidro. Todo para su vehículo. Lubricentro, autolavado, tramado, llantas, balanceo, baterías, diagnósticos, mecánica rápida. Reparamos todas las marcas europeas, japonesas y americanas para vehículos eléctricos y de combustible. Llámenos o escríbanos a los teléfonos 83 89 18 36 83 91 49 05. Multiservicio San Isidro. Servicio de mecánica en general. 200 al este de la Casa Cural en San Isidro de Heredia. Búsquenos en Facebook o en Waze. Multiservicio San Isidro. Todo para su vehículo. Maca Calibá. Todo en pisos artesanales para interiores y exteriores. Mosaico guía y prevención. Mosaico pietrine. Mosaico arabesco y terrazo. Todos fabricados a su gusto personal. Estamos ubicados 600 sur de los semáforos del Paseo de las Flores. Maca Calibá. Teléfonos veintidós treinta y siete veintiocho ochenta y dos. Veintidós treinta y siete diecisiete veinte. WhatsApp ochenta y tres noventa y siete setenta y ocho cuarenta. Facebook Maca Calibá. Contamos con setenta y ocho años de experiencia. Radar del deporte. A través de los ciento siete punto uno FM de Radio Actual. Nuestras redes sociales, Marco, para que las personas nos sigan en las plataformas digitales. Este sí. Bueno, nos pueden seguir por la red Facebook como Radar del Deporte mil novecientos ochenta y tres. Asimismo, pueden escuchar todos nuestros podcast en lo que es la plataforma iTunes y la plataforma Spotify. Pueden buscar como Radar del Deporte. Pueden ver todos nuestros programas en video en YouTube como Radar del Deporte. Nos pueden seguir en Twitter. Todas nuestras noticias en arroba Deporte Radar y nos pueden seguir también en Instagram como RDD punto ochenta y tres. Para que nos sigan entonces en las plataformas digitales, ya la página web, si Dios quiere, la próxima semana ya estaremos con contenido ya trabajando para ustedes también en triple W punto Radar del Deporte punto net. Sería. Sería. Si eso, en teoría eso sería, sí. Ese sería, sí, 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 póngale la firma, triple W punto Radar del Deporte punto net, nuestra página web, nosotros nos vamos, terminamos un poquito antes, viene el fútbol, los compañeros desde el estadio Alejandro Morera Soto, buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere, como siempre, y continúen en sintonía de Radio Actual. Gracias por habernos acompañado, esto fue Radar del Deporte, los esperamos en nuestra próxima edición a las siete de la noche, a través de Radio Actual, ciento siete punto uno FM, Radar del Deporte, desde mil novecientos ochenta y tres, el programa de los heredianos. Saludos, buenas noches, saludos para mis amigos Garita, con quien he compartido mi micrófono y todo, son grandes, pero grandes personas, bueno, tienen a quien salir a su padre, Víctor Manuel Garita. Señoras y señores, estamos en el estadio Alejandro Morera Soto, para llevarles toda la información de este partido entre Grecia, equipo invicto del fútbol de Costa Rica, frente a la liga deportiva Alajuelense. Hoy estará en la narración, Roberto Núñez, el zorro, estará acompañándonos el goleador, Guillermo Memo Guardia, estará José Pablo Vega, y también estará el otro José Pedro Robles. Y Cavito López, en el estudio central, ¿qué tal, Cavito? Buenas noches. Buenas noches, Manuel, buenas noches a toda la gran audiencia de Radio Actual, con Deportes El Cazador, hoy con una transmisión de un partido que se las trae, ¿verdad? Un partido que se las trae. Yo soy griego. Eso no tengo ni la menor duda, no tiene necesidad que jurármelo, ni mucho menos. Bueno, y vamos de una vez, con el equipo soy yo el día de hoy, mi estimado Cavito, vamos con el equipo de Grecia, que va a salir a la cancha de la siguiente manera. Esto es Deportes El Cazador. Con 19, Harvey Rojas, 90, Jorge Alejandro El Tanque Castro, y con el número 10, Álvaro Sánchez, y el campeón nacional de la Liga Deportiva Lajuanense, sale a la cancha de la siguiente manera. Al ritmo de los campones, yo le canto a los peores, hoy vamos a celebrar. Esto es Deportes El Cazador. La Liga Liga, que tendrá como rival al Piradelfia Union, ahora más tarde les vamos a estar hablando de este tema. 23, sale a la cancha con Leonell Moreira en la portería, 6, José Andrés Salvatierra, 3, Fernan Faedón, 4, Daniel Arreola, 5, Jürgen Román, 26, Bernal Alfaro, 16, Alonso Martínez, 11, Alexander López, 9, Marcel Hernández, y con el número 7, Jürgen Montenegro, posibles hombres de cambio de la Liga de Grecia, y el cuarteto arbitral, adelante, de muchachones, José. Correcto, Manuel, acá desde el estadio Alejandro Moreira Soto, los cambios de Grecia son los siguientes. Con el número 30, Brian Morales, con el número 21, José Garro, con el número 2, Axel Quirós, con el número 7, Anthony López, con el número 99, Jackson Harkin, con el número 27, Albert Villalobos, y con el número 58, y debutando, Carlos Small, el parameño. Esas son las variantes del equipo griego, las variantes de Liga Deportiva Alajuelense, son las siguientes. Con el número 18, Mauricio Vargas, con el número 33, José Miguel.